Ahora vamos a hacer una mesa redonda en la que yo, por favor, os agradecería que participaseis. Nuestra compañera Laura tiene un micro inalámbrico, con lo cual cualquiera de vosotros que quiera hacerle alguna de las preguntas a los ponentes, levanta la mano sin ningún tipo de vergüenza. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer las dos ponencias, creo que han sido muy interesantes para nosotros. Nos han dado una visión muy diferente, creo, a todos que teníamos del mundo rural. Y, en primer lugar, me gustaría preguntarle a Fernando Marcos si tienen pensado utilizar algún tipo más de energías renovables, sobre todo pensando en el sector forestal, aparte del uso de la biomasa que están haciendo con la cáscara de almendras, si tienen pensado utilizar algún tipo diferente. Bueno, nosotros tenemos, en principio, analizadas lo que pueden ser las necesidades térmicas que tiene la cooperativa. En este caso, hay una parte vinculada con la actividad de la campaña. Y ahí estamos analizando ya no solo el combustible actual, sino otras posibilidades. Por tanto, estaríamos abiertos a analizar posibilidades. En algún momento, la caldera que tenemos, que ya es viejecita, le tocará meterla en el plan Renove. Y, por tanto, a partir de ahí sí que analizaremos esas cuestiones. Tenemos algunos otros usos térmicos. Lo que pasa es que ahí sí que tenemos esas dificultades que decíamos. Son consumos muy pequeñitos, donde amortizar nuevas inversiones, cambio del sistema actual, se hace más difícil. Pero, bueno, un poco hemos lanzado esa idea de que queremos ser, de alguna forma, punta de lanza desde la cooperativa, para que incluso los socios a nivel privado puedan consumir. Y, por tanto, ahí abiertos a analizar el mejor combustible y la mejor tecnología disponible. Muy bien. Tengo una pregunta también para Leonor. Bien. Después de la exposición que ha realizado del proyecto, a mí me ha quedado una pequeñita duda. Al final del todo, nos has puesto la posible formación que ellos han detectado. Entonces, desde la perspectiva de la formación que nosotros tenemos en el IES Alto Palancia, y desde el Departamento de Electricidad, del cual tenemos aquí presentes algunos de sus componentes, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Es decir, ¿cabría la posibilidad de que, a lo mejor, se hiciese un curso monográfico de energías renovables porque hayáis visto que cabe ese hueco formativo? Bueno, de hecho, dentro de una de las cosas y de los objetivos y de los productos del proyecto es montar el curso. O sea, nosotros estamos desarrollándolos, identificando las necesidades formativas, las posibilidades formativas que hay actualmente, y a partir de esa información y recopilando esa información y orientándola, sobre todo, intentando orientarla al uso de esas energías renovables en implementaciones o aplicaciones dentro de aplicaciones más relacionadas con el mundo rural, va a ser nuestro esquema o nuestro esqueleto para montar los cursos. Esos cursos se montarán, de hecho, los cursos están previstos para empezar en marzo y tener una duración de, yo creo que son unos dos meses los cursos. Y esos cursos inicialmente arrancarán con una suscripción para alumnos seguro dentro de la universidad, pero los cursos van a ser online y estarán abiertos, y desde luego los materiales formativos se quedarán luego disponibles para toda aquella gente que le resulte interesante el tema y pueda tener seguro que hay acceso abierto a ellos. Una de las cosas de este tipo de proyectos es que todo el material que se genere tiene que revertir después y tiene que ser en abierto para que toda la gente pueda usar los materiales. Así que los cursos se realizarán y, desde luego, que todos los materiales quedarán disponibles para quien los quiera usar o quien los considere interesantes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta en la sala que os haya quedado alguna inquietud? Aprovechad que tenemos ahora a los expertos, que luego no los vamos a tener. Hola, buenos días. Nada más preguntarle a Fernando si nos podía especificar cuáles son los cultivos de orientación energética que estaba diciendo con los que o ales han experimentado algo en la cooperativa. Gracias. Ayer que los estuve un poco repasando, la verdad es que me faltó igual haber traído una transparencia para haberlo visto con más detalle. En cualquier momento os podemos transferir lo que han sido los resultados del proyecto para que los veáis. Como digo, estuvimos haciendo dos ensayos. En total fue una hectárea y media casi, mitad y mitad, para herbáceos y para leñosos. En herbáceos estuvimos con brasica, con agropiro y con cardo, estuvimos los que estuvimos analizando. Y después en leñosos estuvimos con olmo siberiano, rovinia y con eucalipto, una variedad de eucalipto que no es el habitual, unas hojas rojas espectaculares. En leñosos aún funcionó, digamos, lo que fue el análisis de kilos por hectárea, pues fue eso, regular, en herbáceos no hubo forma. Y probamos diferentes épocas de plantación, pero el secarral en el que se plantó, que se plantó a propósito en secano para ver lo que daba aquello, se vio que no. También, evidentemente, en cuatro años puedes optar a que el régimen de precipitaciones y que se vaya equilibrando, pero no conseguimos que allí saliera nada interesante y la conclusión ha sido esa, que el tema de herbáceos es muy complicado. En leñosos sí que dio un poco más de juego y ahí se han quedado los datos y después es verdad que sí que ha habido alguna otra iniciativa que ha intentado utilizar. Hubo otras zonas que ya se plantaron el tema de Paulonia, donde podían aportar regadío. En nuestra zona, al ser secano, fueron las tres especies elegidas por Ibía. Hola. Yo quería preguntaros a los dos ponentes cuál es el planteamiento ante las políticas o la privatización de las energías renovables de las que se habla, de la que se habla de monopolios, de empresas compradoras y privatizadoras de estas energías renovables. ¿Cuál es el planteamiento que tenéis vosotros encarándolo a un futuro? Yo no sé si hay una parte de planteamiento personal y hay otra parte de planteamiento. Lo que cuestionas es el tema de la regulación energética o el tema de… otro tema de la producción de energías renovables a gran escala. Depende de… no sé si va por ahí la pregunta. De lo que hablan es de privatización solar, de que Iberdrola será un monopolio con… Sí, todos son supuestos, pero cuando el río suena, agua lleva y sabemos que el gobierno que estamos teniendo nos va privatizando, poniendo impuestos… Entonces, me gustaría saber cómo lo planteáis hacia un futuro. Yo no sé si a nivel individual uno puede plantearlo. Yo creo que, como mucho, a nivel individual uno puede visualizar un escenario futuro en el que probablemente tendremos opciones a cambio o no en función de… Yo creo que son temas con unas decisiones políticas y que dependen muy a gran escala de unas decisiones políticas que están en las manos de los gobiernos, como el poner un real decreto o quitar un real decreto que afecta a toda lo que es regulación energética, regulación eléctrica y demás. Pero esa es una parte y es una visión del sistema. Alguien te obliga o alguien marca unas reglas del fuego de forma política o de forma administrativa para que vaya de una manera. Y eso tiene que ver con suministro, alguien que te está transmitiendo esa energía y tú la tienes que comprar de una manera. Pero yo creo que también a nivel individual el margen que hay es yo soy consumidor. Yo estoy eligiendo… Yo soy la persona que está consumiendo la energía que alguien me quiere suministrar. Así que, uno, es responsable también de que si, independientemente de los esquemas que haya a nivel político, puesto que toda la población al final es el grueso del que consume una energía, nosotros como consumidores tenemos también una responsabilidad o una oportunidad para fijar qué tipo de energía queremos consumir. Y justamente ahora, porque es un tema de debate que ya veremos después en la siguiente charla de consumo energético y de suma energía, ahora actualmente hay muchas alternativas para que el consumidor sea el que lleve la vara de mando en su propio consumo, ya sea con diferentes alternativas energéticas que pueda comprar o sea ese consumidor el que decida yo puedo tener un consumo con un tipo de energía que yo elijo. Así que, bueno, hay dos visiones. Una impuesta que podremos cambiar o no en función de unas elecciones políticas, y otra en cuanto a consumidor, que sí que es una parte más personal y que en esa parte de elección podremos imponer un modelo u otro. No sé si imponer, pero digamos, por lo menos modificar. Muy breve. A ver, en el actual sistema energético, después seguramente lo van a explicar mucho mejor, hay cuatro etapas, ¿no? Producción, transporte, lo que llaman alta tensión, distribución y después comercialización. Entonces, hay algunas etapas de ahí que están en situación de oligopolio desde siempre y que, bueno, pues los intentos de, en la parte sobre todo de producción, de democratizar la producción, pues se ha visto frenada en los últimos años por los gobiernos o por el último gobierno que ha frenado todo el sistema de capacidad de producción descentralizada de electricidad sobre todo. Pero en la parte de comercialización, un poco en la línea que dice el honor, ahí tenemos capacidad para elegir y tenemos cooperativas que se han constituido para ofrecer un tipo de electricidad diferente, donde se está certificando el tipo de electricidad de fuente que hay detrás, o en este caso las cooperativas agroalimentarias de Castellón, que nos hemos unido para también tener una comercializadora. Digamos, en esa parte ahí podemos influir en otras, bueno, como decía el honor, no es cuestión de mojarse e intentar cambiar las cosas de otra forma. Y la otra parte que sobre la que comentas es un poco la penalización que está habiendo y la locura de estar penalizando incluso el autoconsumo eléctrico, que también yo imagino que después José Luis lo explicará con más detalle toda esa parte. Bueno, solo una cosa más, que independientemente que en nuestro país tengamos una situación un poco curiosa, porque cuando la intentas comentar fuera es algo inaudito, a nivel europeo hay unas estrategias y unas líneas estratégicas de promoción de las energías renovables y unos cupos de producción y todos los países de la Unión Europea se han comprometido a tener en 2020 un 20% de producción de energías renovables. Así que ahí es hacia donde vamos. Ahí es hacia donde nos obliga, menos mal, a ir a Europa como mínimo. Así que yo creo que, bueno, el escenario actual a lo mejor puede ser un poco alarmante, pero las líneas, la corriente tiene que ir hacia allí, general, global. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a hacer… ¿A mí me permites una…? Si me permites una cuestión estadística, porque así yo también aportaré información a la cooperativa. Es una variante de energías renovables, pero bueno, vosotros vais a ser la energía renovable. Querría saber, si os animáis. ¿Cuántos de vosotros el próximo mes, próximos meses, vais a tener que ir a la campaña de la Oliva? Levantad la mano, que se vea bien la mano, que desde aquí con las luces. Bueno, pues si me permitís, entonces los demás les vamos a dar un fuerte aplauso para esos valientes. Cuando estéis pasando frío o hasta las narices, os acordáis de este aplauso y ya está. Y así que sea vuestra energía renovable. Venga. 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 Gracias.